Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña en entrevista a Venevisión Tania de Amelio, rectora principal del Consejo Nacional Electoral, miembro de la Comisión de Participación Política y Financiamiento y miembro de la Comisión de Registro Civil y Electoral. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, muy buenos días a ti, a todo ese gran equipo que te acompaña y bueno, a todos los venezolanos y venezolanas que nos están escuchando. Rectora, a 11 días del proceso electoral, ¿cómo está el cronograma? Sí, bueno, desde luego en estos momentos estamos en el proceso de la auditoría de producción de máquinas. Es un proceso bien importante, ¿por qué? Porque, bueno, están asistiendo las organizaciones con fines políticos, eso queda en Mariche, en el famoso galpón de Mariche, donde, bueno, están nuestros compañeros todos los días haciendo producción de máquinas. ¿En qué consiste esa producción de máquinas? Ciertamente, recordemos que cada uno de los centros de votaciones tiene sus respectivas máquinas con sus electores. Aquí estamos hablando que no solamente es una elección presidencial, que alguien pudiera decir que es un poco más fácil el procedimiento. No, incorporamos el Consejo Legislativo que definitivamente entonces en esas producciones de máquinas estamos. Se produce en cada uno de los estados y se va enviando esa producción de máquinas ya auditada por las organizaciones con fines políticos a cada uno de los estados exactamente ahorita. ¿Las auditorías están a punto de completarse? ¿Faltan todavía algunas por realizarse? Sí, este proceso electoral tiene 17 auditorías, en las cuales en estos momentos vamos por la número 9, recordando que tenemos unas auditorías que ya iniciaron como registro electoral, unas muy importantes como es la auditoría de los cuadernos de votación, incluso los cuadernos de votación en el exterior, y la auditoría del software de totalización, que fue bien importante y quiero decir que todas esas actas en las cuales han firmado las organizaciones con fines políticos están publicadas en nuestra página del Consejo Nacional Electoral, que cualquier persona que esté interesada en saber cuál fue el resultado está allí. Y faltan todavía porque también quiero recordar que hacemos una auditoría, incluso el día de las elecciones, hacemos una auditoría en caliente, que es la de participación ciudadana, exactamente. ¿Qué sucede ese día? Se auditan más de 53% de las mesas electorales y luego que culmine, mientras unos celebran, otros no celebran, nuestros compañeros siguen con las auditorías porque después que se hace el repliegue de las máquinas, se auditan igualmente el proceso luego de haber culminado. Es decir, que por eso es que estamos hablando de 17, antes, durante y después del proceso. En lo que va de campaña, los comandos, los partidarios de los candidatos han incurrido en infracciones, se han abierto procedimientos administrativos, me comentaba que a un alcalde en Aragua y a una alcaldesa en Miranda, ¿más allá de eso han ocurrido otros eventos? Sí, bueno, fíjate tú, en un proceso de campaña hemos estado de una manera u otra haciendo algunos llamados de atención, se han llamado a los comandos de campaña, la presidenta del Consejo Nacional Electoral en estos momentos se encuentra incluso visitando a los canales un poco para hablar y conversar acerca de algunas transmisiones que se hacen, los tiempos que se deben respetar. Pero bueno, sin embargo, Gregorio, recordemos que en campaña y sobre todo aquí en Venezuela, la euforia de la campaña, bueno, hacemos un llamado, hemos llamado directamente incluso a los candidatos, pero bueno, de una manera u otra ha venido transcurriendo, gracias a Dios, en paz, en tranquilidad, y bueno, y cada quien haciendo lo que le corresponde, pues ya haciendo el llamado al voto. Hay un elemento que ha sido destacado por las partes, que es la participación y la abeduría de los organismos internacionales. Hay organismos internacionales que han dicho que no van a enviar ninguna misión. Todavía, a 11 días de las elecciones, ¿usted considera que habrá algunos que a última hora tal vez sí envíen comitivas o prácticamente desde su punto de vista están descartados? No, fíjate, Gregorio, bueno, no es el primer proceso que llevamos en Venezuela. Este va a ser el número 25 en Venezuela, es decir, era una frecuencia electoral que existe aquí en Venezuela. Y con ese punto siempre hemos tenido acompañantes internacionales, incluso en esa bilateral que tenemos con otros organismos electorales que vienen al proceso, pues nosotros estamos en espera también de su confirmación. Es decir, faltan todavía varios días para que las personas vayan confirmando. Aquí ha estado el SELA incluso participando en los procesos de auditoría. Igualmente, bueno, el CARICON también ha confirmado, vienen algunos parlamentarios, algunos actores políticos. Incluso, Gregorio, le dimos a cada candidato que en estos momentos va a la contienda electoral, 20 cupos para que ellos inviten a sus acompañantes internacionales, los cuales los vamos a acreditar nosotros ante el Consejo Nacional Electoral. Así que, desde luego, pues va a haber, igualmente que en otros procesos, los acompañantes internacionales. Rectora, recibimos una llamada de la ahora ex candidato a presidencia, Luis Alejandro Ratti, quien preguntó que por qué le quitaron la seguridad de él y de su familia a pocas horas de declinar y de dar su apoyo a Henry Falcón. Sí, bueno, mira, exactamente no te sabría decir por qué, bueno, lo estás haciendo ahorita como especie de una noticia. Lo que sí te puedo decir es que el día de hoy, en el nombre poderoso Jesús, nos vamos a reunir con los organismos de seguridad. Va a estar incluso el Plan República, por supuesto, su coordinación, el Ministerio de Interior y Justicia, el Ministerio Público, y bueno, y esas cosas se pueden plantear allí y conversarlo allí. Sí, los candidatos, desde su punto de vista, ¿cuál ha sido el comportamiento? Han sucedido varios episodios de descalificaciones, incluso de los candidatos. Más allá de ellos, ¿se ha conversado con ellos en particular para que se mantenga el respeto, que era parte, incluso me atrevería a decir, de las garantías que se habían asumido? Sí, Gregorio, hemos hecho un esfuerzo, como lo dije al principio, de hablar con sus comandos de campaña, de hablar con sus responsables. Recordemos que allí en el Consejo Nacional Electoral se constituyó una comisión de alto nivel, el cual, la Comisión de Partidos Políticos y Financiamiento, coordina esa comisión de alto nivel y hemos estado en conversación con los responsables de cada uno de los candidatos y lo hemos hecho, incluso los últimos días, ahí quienes lo estamos coordinando es el rector Luis Emilio, el rector Abdón y mi persona. Y hemos estado conversando directamente con cada uno de los responsables de esos comandos de campaña. Estamos hablando precisamente de los candidatos, ya mencionábamos el caso del candidato excandidato, Luis Alejandro Ratti, y hay conversaciones de otros candidatos que piensan destinar a favor de... En este caso se ha hablado de Henry Falcón o de Javier Bertucci, pero en el caso específico de las sustituciones, ¿ese periodo ya culminó o todavía hay oportunidad? Sí, fíjate Gregorio, sacamos un comunicado nosotros oficial donde señalábamos el proceso del Consejo Legislativo tal como se ha venido cumpliendo, que eran las sustituciones en lista, que tuvo un laxo y ya culminó. Y ciertamente los candidatos nominales tienen 10 días antes de las elecciones, pero ciertamente esa modificación, Gregorio, no va a aparecer en el tarjetón. Ahora, ¿qué es importante? Sí decir lo siguiente. Fíjate, cuando tú te inscribes, haces, frente al Consejo Nacional Electoral, aceptando tu candidatura, y eso se hace por escrito, Gregorio. Igualmente, cuando usted declina, cuando usted renuncia, igualmente usted tiene que hacerlo por escrito. ¿Por qué? Porque, bueno, hay procedimientos que hay que cumplirlo ajustado a la norma, porque cuando te inscribe lo haces por escrito, ciertamente, frente al país. Igualmente, tienes que hacer el proceso por escrito, de tal manera, pues, que se mantenga en el Consejo Nacional Electoral un expediente muy claro, señalando que tú renunciaste a tu cargo y que después, posteriormente, a los resultados, no venga alguien a decir que esos votos que yo saqué deben ir direccionados de otra manera. Entonces, debemos respetar las normas e, igualmente, hacer por escrito todo tipo de renuncia a los cargos. Cuando vamos ya directamente al proceso de votación, al día de la elección, y se habla de los miembros de mesa, hubo una solicitud expresa, que fue la de realizar un nuevo sorteo para los miembros de mesa. ¿Cómo va la capacitación de los mismos? Sí, ciertamente, bueno, como lo vimos y fue un acto público, aquí en Venezuela, recordemos que los miembros de mesa se hace un sorteo de todo el registro electoral, a diferencia de otros momentos, que recordemos que los únicos que podían ser miembros de mesa eran, bueno, los maestros, los profesionales. Ahorita no, cualquier persona que está inscrito en el registro electoral puede ser sorteado. En estos momentos, iniciamos, tenemos pocos días del proceso de capacitación. Yo quiero, bueno, aprovechar este medio de comunicación para hacerle un llamado a todas aquellas personas que salieron sorteados, que se busquen en la página del Consejo Nacional Electoral, para que puedan verificar cuál es la escuela que le corresponde para hacer la respectiva capacitación, el 0800 votemos y, además de eso, el 2637. Es bien importante que lo hagan, Gregorio, porque, además de eso, es el servicio electoral. Es una obligación que tiene toda aquella persona, todo venezolano y venezolano, inscrito en el registro electoral y que fue sorteado, asistir a ese proceso, porque, bueno, porque definitivamente es el deber tuyo como ciudadano participar en un proceso democrático como este. ¿La acreditación de los testigos de mesa? Sí, bien importante eso, Gregorio. El día de mañana nosotros, en la página del Consejo Nacional Electoral, van a estar en las credenciales para que cada una de las organizaciones con fines políticos baje ese formato de credencial y lo puedan llevar a las juntas municipales para ser sellada. Recordemos que una cosa es los miembros de mesa que son sorteados por el Consejo Nacional Electoral y los testigos que juegan un papel fundamental e importante en el proceso son los postulados por las organizaciones con fines políticos e incluso por alianza se presentan en cada uno de los centros de votación. Entonces, desde el día de mañana vamos a tener en nuestra página a disposición esas credenciales para que las organizaciones con fines políticos con tiempo de la elección hagan su proceso de acreditación de sus testigos. ¿Cuántos centros de votación, de mesa fueron habilitados? Y, también importante, ¿cuántos centros de mesa que fueron reubicados volvieron a su lugar de origen? Sí. En principio, fíjate, en ese acuerdo de garantía que firmaron los candidatos, fue bien importante, un sector hizo una solicitud de que se llevaran nuevamente los centros donde en un principio funcionaron. Yo quiero decir algo, fíjense, ¿por qué modificamos esos centros, Gregorio? Los modificamos en la constituyente para garantizar el ejercicio del voto de los venezolanos y la venezolana y por eso tuvimos que mover esos centros a otro lugar, a otro destino, para garantizar el derecho al voto. Sin embargo, en el mes de diciembre, cuando vinieron participando organizaciones que en estos momentos no están participando, hicieron una solicitud al Consejo Nacional Electoral que en la medida de las posibilidades del Consejo Nacional Electoral, lo retornáramos nuevamente al sitio. Y eso comenzamos nosotros a partir de las elecciones regionales y las elecciones municipales retornando. En estos momentos están todos los centros de votación en el lugar de inicio y lo pueden buscar en la página del Consejo Nacional Electoral donde están todos los centros de votación publicados con sus respectivas direcciones. Y bueno, ciertamente recordemos que tenemos aproximadamente 14.000 centros de votación. Eso también forma parte de la garantía del Consejo Nacional Electoral para que exista mayor participación. En la medida que hemos ampliado los centros de votación, hay mayor participación de los venezolanos y de las venezolanas. Y aproximadamente hay más de 34.000 mesas de votación que igualmente le permite a los venezolanos y venezolanas participar y con menos colas, por supuesto, en los centros de votación. Acaba de mencionar una palabra muy importante. Garantías. ¿Se están cumpliendo las garantías? Sí, Gregorio. Como siempre, estamos cumpliendo las garantías para que el venezolano y venezolana ejerza su derecho al voto. El voto en el exterior. ¿Cuántos están habilitados para votar en el exterior después de la jornada de registro electoral que se inició? Sí, hay aproximadamente 140.000 personas que votan en el exterior porque quiero recordar lo siguiente. La norma, la ley de procesos electorales tipifica que el venezolano que puede ejercer el derecho al voto en el exterior tiene que estar legalmente residenciado con una residencia permanente. Y bueno, en estos momentos han estado llegando a cada una de las embajadas, los cotillones, porque recordemos que allá se vota no con un sistema automatizado, sino definitivamente con los cuadernos garantizando igualmente los testigos. Porque quiero decir que también las organizaciones con fines políticos que están en estos momentos participando en esta contienda también van a postular sus testigos para que estén presentes en el proceso en el exterior. Rectora, gracias por acompañarnos y conversar con nosotros. Nos acompañó Tania de Amelio, rectora principal del Consejo Nacional Electoral, miembro de la Comisión de Participación Política y Financiamiento y miembro de la Comisión de Registro Civil y Electoral en Entrevista a Benevisión. Amigos, hasta aquí está Entrevista a Benevisión. En segundos, en minutos nada más, continuamos con más información en la emisión matrimonial.